Que sea respetado, respete Gente, acá, ahí se ve la gente Acá tenemos la lucha, acá enfrente del restaurado Todavía no se levanta ninguna medida Continúa hasta el sanamiento de la Universidad Nacional de Asunción Yo soy de Fasen, acá tenemos problemas internos en Fasen Ahora mismo en Fasen Los planilleros están desde el rectorado, desde los decanos Los decanos no pueden levantar la medida Yo soy docente Yo soy Jorge Velancia, soy de Fasen Tenemos 2.800 alumnos Ahí están 40 personas acá internos en Fasen Lo que están pidiendo es que se intervenga a Fasen Ahora primero es el rectorado Y después vamos a venir a ver los problemas internos Así mismo Lo que está pasando acá, que ellos están desviando ¿Qué dijo el hermano de Frodilán Prata cuando se fue? Que se le investiga a Fasen a Politécnica de Economía ¿Por qué fuimos marcados? ¿Por qué fuimos el primer consejo directivo? Yo estoy siendo escrachado Por Fasen, no te calles Yo soy Jorge Velázquez López Me identifico responsablemente Estoy siendo escrachado Tengo 2 maestrías Uno en innovación, acá en Paraguay Soy uno de los primeros En ingeniería de producción Entre los 5 primeros en nuestro país Tengo 4 publicaciones internacionales Estoy siendo escrachado porque gano 13 millones Yo tengo que ganar realmente 30 a 35 millones Entonces, señores, tenemos que ser hermosas Y acá hay un problema interno Ahí está la gente que está pidiendo que se intervenga La Fasen Nacional de Asunción ¿Quién fue el primer consejo que...? ¿Verdad? Me pregunto a la gente ¿Qué fue el único consejo?